El señor Chapo Guzmán Mucho gusto chavalones, me les voy a presentar Soy el dueño del Rodrigo y el que circula en la rosca Por si tienen el pendiente del nivel 11 en mi troca Y pa' maniobrar mis carros, valor es lo que me sobra Claro que soy el polaca, sé que les suena el apodo Con mis armas y estrategias me miran cuidar al cholo El jefe de la vagancia, a lo que venga le atoro Marinela se la mira, siempre y cuando se atraviesa A mi trabajo le entiendo, siguiendo la orden del jefe El polaca se anda firme y los de verde le temen Un abrazo pa'l cuatito, a mi lado andan en ruedo Y aunque es muy chaparrito, lo bravo lo trae por dentro Si le da la orden el vago, no quieran ni conocerlo Claro que soy el polaca, sé que les suena el apodo Con mis armas y estrategias me miran cuidando al cholo El jefe de la vagancia, a lo que venga le atoro